¡Hola, González! ¡Ah! ¡El caballero del Zodíaco! Solo Costner, teniente. ¿Solo Costner? Costner. ¿Le gusta? Al señor Braley no va a gustarle eso. ¡Tengamos la fiesta en paz! Sí. Un guión cojonudo. Tengo una idea. ¿Sabe quién era Alistair Cromwell? ¿Ha dicho usted algo? Tengo un montón de guiones para que usted elija. Por supuesto. Estoy trabajando en el próximo guión, haciendo los cambios que usted me ha pedido. Mañana se los traeré. Gracias. Muy bien. Que tenga buen viaje. Sí.